Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Verónica y hoy os traigo un nuevo unboxing. Hace un par de semanas les compré a las chicas de Never Be Hopples, Adri y Ayza, unos libros y hoy han llegado a mi casa justo cuando salía para hacer una serie de recados. Así que he estado esperando a regresar para abrir el paquete y compartir con vosotros los libros que contienen en su interior. Son los dos únicos libros que he comprado a lo largo de este verano, no voy a comprar ninguno más porque dentro de nada va a ser mi cumpleaños y espero recibir libros como regalo. Y bueno, ha llegado el momento de abrir el sobre para ver qué libros hay. El primero es El tiempo entre nosotros de Tamara Ireland Stone. Es el primer libro de una serie, su continuación ha salido este año, es de ediciones BD, de blog y bueno, tengo muchas ganas de leerlo, he leído cosas de todo tipo sobre esta historia pero a mí me llama bastante la atención porque trata de viajes en el tiempo y es un tema que siempre me ha llamado la atención, la verdad, por el que siempre he sentido interés así que tengo ganas de descubrir su historia. Y el siguiente libro es El primer viaje de Sócrates de Emil Ostrowski o como se pronuncia este apellido. Es de nube de tinta, es súper finito por lo que estoy viendo y bueno, tenía ganas de leerlo porque por norma general los libros que publica esta editorial siempre me gustan mucho así que tenía ganas de leer este porque me llamaba bastante la atención. Así que nada, ya os contaré qué tal están cuando los lea y bueno, para que veáis así un poquito cómo comienza aquí los capítulos, son así y en serio es que es muy finito, cuántas páginas tiene. O sea, tiene 223 páginas, probablemente lo lea prontito que ahora mismo estoy sumergida en una summer zone, en una maratón veraniega porque apenas he podido leer nada durante este último mes y va siendo hora de ponerme las pilas con la lectura. Y nada, pues muchísimas gracias chicas por los libros, están súper bien cuidados, en muy buen estado y ha sido un placer hacer negocios con vosotras y han llegado pues eso, muy rápido también. Tengo muchas ganas de ponerme con ellos y espero poder contaros prontito lo que me han parecido. Espero que os haya gustado este unboxing, que me dejéis aquí abajo en los comentarios si habéis leído los libros o tenéis ganas de hacerlo, si sí que los habéis leído contarme qué os ha parecido y si también me recomendáis algún libro para esta summer zone a la que estoy sometiéndome, pues también os lo agradezco. Os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices y un besazo. Adiós.